Ni la vida de las personas se le escapa a los contrabandistas ahora con las vacunas contra la COVID, que supuestos empresarios escondían más de 5.700 dosis en un vuelo privado que detectó el personal aduanero en el Aeropuerto Internacional de Campeche, México. Según la información, en una hielera se encontró los frascos. No se sabe con certeza si son o no vacunas Spurnitz, ¿ve? Porque la casa fabricante en Rusia argumenta que no ha vendido a comerciantes de manera individual. Es impresionante cómo el crimen organizado se infiltra en cosas tan delicadas como este tema de la vacuna y que amenazan la vida de las personas. Si eso es así, es, Dios mío, qué mal lo que estamos viendo que pasa en el mundo. Ya no hay respeto a la vida, no hay respeto a nada y es un materialismo impresionante. Y una corrupción, que es la pandemia mayor que hay en el mundo, es la corrupción. No se conoce de qué empresarios refiere la información, solo que el destino final sería la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Revelan los escuetos datos que trascienden desde Campeche en el preciso momento en que se inspeccionó la aeronave antes de partir. Es ahora que los cuerpos de seguridad e inteligencia, así como los organismos defensores del pueblo, deben investigar quién está detrás de estos hechos que pudieron aprovecharse de la desesperación de la ciudadanía o pudo provocarles la muerte. No se deje engañar. En primer lugar, las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas. Y si usted, si usted recibe una oferta de una vacuna contra la COVID-19 y le están pidiendo dinero, no se deje engañar. Es una estafa, es un fraude. ¿Por qué razón? Veamos el caso de estas vacunas, aparentemente vacunas que han sido detenidas en territorio mexicano. En primer lugar, ¿son reales o son falsas? ¿Son originales o son falsas? No lo podemos saber. En segundo lugar, si fuesen originales, ¿las vacunas acaso se transportan en una hielera en medio de refrescos? No. Transportar una vacuna en medio de los refrescos y de la comida es un riesgo. La vacuna pierde su eficacia. En el caso de la vacuna Sputnik, debe ser transportada desde su casa farmacéutica, donde es fabricada, a menos 18 grados centígrados. Evidentemente, en esa hielera, donde además de refrescos había alimentos, no conserva esa temperatura. La aeronave de pequeño calado quedó en garantía fiscal. La tripulación y dos pasajeros supuestos empresarios hondureños fueron puestos a la orden de la justicia en ese país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.